Hablar de una comida tradicional en el municipio de Jiménez, Chihuahua, que ha unido a familias por más de 50 años, no solo los domingos, sino todos los días de la semana, es la barbacoa González. Puesto de comida de la más rica, tradicional e inigualable barbacoa de borrego en Jiménez, cuyo lugar de atención se encuentra ubicado en el corazón de la ciudad, zona centro, en la calle Independencia, entre calles Mercado y Ramón Corona. Detrás del puesto del carrito de barbacoa, instalado dentro del local, Daniel González, quien representa a la tercera generación en la elaboración y venta de barbacoa, con un suspiro, platica que, según la historia contada por sus abuelos, desde el año de 1951, dio inicio a la actividad comercial, originalmente vendiendo frutas y verduras en calles aledañas. Otro señor, menciona Daniel González, era quien tenía el puesto de barbacoa, y fue quien le comentó a su abuelo que se iría de Jiménez, a lo cual le pasaba el negocio. Tal día voy a tu casa y te enseño cuál es el proceso de elaboración de la barbacoa. Dice mi abuelo que, nunca llego, a lo cual, elaboraron un cocedor de ladrillo rojo, alimentado por leña, para la elaboración de la barbacoa en un cajón de metal. Menciona Daniel González. Hasta el día de hoy, nosotros somos la tercera generación. Viene de mi abuelo, mis papás y mi tío, y ya, ahorita nos toca a nosotros. En este caso, ¿cuál es el nombre del fundador de tu abuelo? Y el que empezó aquí en el negocio, se llamaba Apolonio González, que en paz descanse ya. Apolonio González. Sí. En base también ahorita a lo que comenta tu esposa, que algo muy importante de los comentarios que hace la gente, es que la gente, los turistas que vienen ahorita en esta temporada a Jiménez, si no comen barbacoa González, como si no hubieran venido a Jiménez, ¿por qué se le puede decir eso? Pues yo creo porque la mayoría de los que vienen aquí, vienen al recuerdo. La mayoría de los clientes que vienen, por ejemplo, del otro lado de fuera, nos comentan que sus abuelitos los traían siempre a comer barbacoa, por lo regular los domingos o el sábado que venían al mandado. Entonces, entonces nos quedamos con esa tradición. Venimos a Jiménez de vacaciones y es para obligatoria llegar a barbacoa González, si no es como si no hubiéramos llegado. En este caso, ¿la barbacoa cómo es la venta? ¿Es por tacos, por kilos? Aquí la vendemos en platito, que viene siendo porción por persona, sus tortillitas a un lado, la orden con cuatro tacos o por kilo. Bueno, ¿cuánto es lo máximo que se ha comido aquí? Pues un comensal que ustedes digan, ah carajo, como que venía con mucha hambre. Lo máximo que se ha comido una sola persona, y eso nos tocó un señor, digamos, promedio como de 40, 50 kilos, un kilo de barbacoa solo. Un kilo de barbacoa. Un kilo, sí, traía su respectiva coca de medio litro y un kilo de tortillas grandes. Exactamente. En este caso también, algo muy importante de mencionar, es que ahorita son temporadas de seca para cualquier ganado aquí en el municipio de Jiménez. Cuando vienen las temporadas de secas, batallan para conseguir los borregos, igual se incrementa el precio del borrego. Sí, 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 nos eleva significativamente, estamos hablando de un 15%, un 20% más o menos el costo, por lo mismo de que es temporada de seca, ¿verdad? Y pues sí batallan más los productores para darles alimento, y aparte pues la pastura para ellos les sale más costosa. En este caso, cuando ustedes no pueden conseguir un buen precio en el borrego, se ve reflejado aquí en la barbacoa, tratan de mantener ese estándar de precios. No, nosotros seguimos con el mismo precio, aunque a nosotros nos cueste un poco más la materia prima, por así decirlo, pero mantenemos el mismo costo. Perfecto. Como último punto, ¿han pensado a lo mejor en otro establecimiento más grande, o en este caso poner una segunda sucursal en Jiménez, teniendo en consideración el éxito que han tenido ya de tres generaciones? Pues mira, en cuanto a lo que viene siendo la sucursal, contamos con una, pero nada más los domingos en el Parque Santo Cristo, ahí es donde se pone el dianguis, ahí también contamos con sucursal. Y en cuanto a ampliarnos, sí lo hemos visto, pero como hemos visto que aquí en Jiménez la gente es más tradicionalista, la pensamos en eso, porque ya nos ha tocado varios locales que empezaron así, pequeños, se expanden y pierden calidad y sabor, y entonces pues la gente ya nos sigue procurando. Exactamente. Daniel, algo aquí muy importante, por ejemplo, si alguna gente tiene algún festejo, algún 15 años, una boda, ¿puede solicitar con ustedes el servicio de barbacoa? Sí, con nosotros pueden contar con el servicio, ya sea que, por ejemplo, lo que viene siendo en los ranchos o ejidos, pues ellos manejan por volúmenes muy grandes y por lo largo de ellos traen en res o bastante carne, nosotros se la preparamos, o igual si quieren, ¿sabes qué? Llévanos todo el paquete con todo incluido, nosotros les brindamos el servicio con todo y ya no batallan por nada. ¿Cuáles serían los contactos para que la gente que nos va a ver en este video y tenga pues esa inquietud y sobre todo esa necesidad de contratar un servicio de barbacoa, pues pueda contactarlos a ustedes? Sí, pues el número con el que contamos es el 629-124-4269 y al 629-106-2368. El sabor de la barbacoa González, radica en su materia prima, la cual es 100% del municipio de Jiménez, Chihuahua. Comienza con la compra del borrego a productores locales, para después este ser sacrificado y posteriormente preparado con hierbas de olor, amor y una receta secreta que ha sido celosamente guardada por más de 50 años. Una vez realizados estos pasos, la carne de borrego es acomodada cuidadosamente en un cajón de metal, diseñado especialmente para la cocción y conservar los jugos de la carne. El cajón es sellado e introducido a un cocedor, donde pasará toda una noche en cocción a fuego moderado, hasta ver la mañana de un nuevo día. Toda la barbacoa, menciona Daniel González, es del día, esto quiere decir que, un día previo a la venta de todos los días, se repiten los pasos de elaboración antes mencionados. Este ha sido el secreto de que, barbacoa González, siga siendo un éxito hasta el día de hoy, ya que es elaborada con amor, esmero, higiene y el firme deseo y compromiso de satisfacer a todos sus comensales. En el corazón de la pintoresca ciudad de Jiménez, Chihuahua, se encuentra un tesoro gastronómico que ha deleitado a locales y turistas durante generaciones, la tradicional barbacoa González. Esta joya culinaria, con más de medio siglo de historia, ha conquistado los paladares más exigentes y se ha convertido en un ritual sagrado para muchos. Cada domingo del año, la familia González abre las puertas de su establecimiento para ofrecer un banquete de sabores que transporta a los comensales a una experiencia inigualable. A medida que te acercas al lugar, las expectativas se incrementan. Al entrar al restaurante, una mezcla de emoción y nostalgia envuelve el ambiente, la decoración sencilla, con fotografías de antaño en las paredes, nos recuerda la rica historia de este lugar y cómo ha sido testigo de innumerables momentos especiales en la vida de sus visitantes. Cuando la barbacoa está lista, los miembros de la familia González la sirven con orgullo a sus clientes. La carne, tierna y jugosa, se deshace en la boca, revelando una explosión de sabores inigualables que hacen honor a la tradición y la pasión que se invierten en su preparación. Acompañada de tortillas, salsa picante y guarniciones tradicionales, la barbacoa González se convierte en un festín para los sentidos y el alma. La importancia de la barbacoa González para los habitantes de Ciudad Jiménez va más allá de ser un simple platillo. Es un reflejo de la identidad y el orgullo de la región, un símbolo de tradición y un legado que se transmite de generación en generación. Cada domingo, este lugar se convierte en el punto de encuentro de la comunidad, donde las familias se reúnen para compartir no solo una comida exquisita, sino también momentos de felicidad y unión.